Música Nos encontramos en la institución Ciudadela de Pasto y estamos haciendo un taller de audiovisuales en el cual los chicos están desarrollando un cortometraje que ellos han escrito previamente en las clases anteriores. Estamos aprendiendo cómo hacer una película. Unos compañeros me ayudaron a hacerla. Porque es de terror y pues tiene como un poco de drama. La historia se trataba de que dos estudiantes entraban en una cabaña vieja que estaba abandonada y luego habían encontrado un muerto y entonces ellos, los dos estudiantes, querían escuchar ese sonido. ¿De dónde venía? O sea, el zombi había gritado. Y pues lo había encontrado al zombi y el zombi vino, cerró la puerta y los persiguió a los dos estudiantes y se los comieron. Nuestra historia se trata de que un niño se pone, o sea, le hacen un gol, se pone bravo por que le hicieron un gol, entonces los compañeros empiezan a molestar. Las actividades que se realizaron previamente para poder realizar el cortometraje son la escritura de guión, la estructura tradicional de una narración, vimos también fotografía de cuadres, angulaciones de cámara y por último vimos cómo hacer un storyboard. Lo que más me gustó fue aprender a hacer cortometrajes y también aprender los ángulos, también los planos, eso es lo que me gustó. Las grabaciones que realizamos hoy se realizaron en la hora que teníamos programada y los chicos respondieron bastante bien y se divirtieron muchísimo. Lo que yo puedo percibir de que a ellos más les gusta de los audiovisuales es quizás poder transmitir lo que ellos tienen en su cabeza, lo que ellos imaginan y de resto a muchísimos les gusta la fotografía, les gusta estar usando las cámaras y hay otros par que también les gusta la actuación y también el guión y la escritura. Es divertido porque cuando sea grande quisiera hacer mi propia película, una película sobre mi vida. La importancia que tienen estos talleres para la comunidad es que nosotros podemos dejarles sembrando una semilla a ellos de los audiovisuales, que es algo que quizás ellos no tienen acceso muy fácilmente y que se den cuenta de que esta profesión se puede realizar con equipos que ellos tienen a la mano como celulares, tablets. Me gusta como crear y diseñar, o sea, me gusta como el arte así, o sea, de computación. Digamos, cuando que queramos hacer, digamos, tengamos una empresa o algo así, podríamos hacer, digamos, como una promoción a nosotros mismos con lo que nos han enseñado. El taller de producción audiovisual es un taller de Pasto Vivo Digital, que es un proyecto financiado por Colciencias, Mintic y Alcaldía de Pasto. Que aprendan de los profesores como los profesores que aprendan de nosotros. Pues así mismo le digo a los demás compañeros que para que aprendan cosas nuevas. Los invitamos a este taller para que puedan desarrollar sus sueños. Espero que vean este video y que por favor, por favor lo vean, porque esto es lo que más me gustó. Este es el taller de audiovisuales y esta entrevista está en mi colegio. El día que vine fue un día muy maravilloso porque quería estar en ese taller. Bueno, espero que les haya gustado y también creo que esto les haya dejado un mensaje. Muchas gracias.